Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Valverformación donde subimos vídeos de contabilidad y finanzas de tributaria y mucho, mucho más. Bueno, al día de hoy vamos a subir un extracto sobre el artículo 175 de origen de tributaria que nos habla de la exigencia de responsabilidad o responsables solidarias. He recordado a todos que si queréis ver el artículo completo junto a cursos de contabilidad y finanzas de tributaria lleno de supuestos prácticos y mucho, mucho más, recordaros a todos que por tan solo 10 euros al mes podéis acceder a ellos. Os dejo abajo en la cajita de información, os dejo el enlace a nuestra cola virtual de Antonio Barber cola virtual de emprendedores donde por tan solo 10 euros al mes podéis ver esto y mucho, mucho más. Bueno amigos, se me va a dilación, pasamos a la acción. Bueno, vamos a ver en el vídeo de hoy el artículo 175 de origen de tributaria que nos habla del procedimiento para exigir responsabilidad solidaria. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, pues según los casos, será el siguiente. Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier momento anterior al vencimiento del periodo voluntario de pago original de la deuda que se derive, bastará con el requisito, con requerirle el pago una vez transcurrido dicho periodo. Por lo tanto, en este caso, ya sabéis que el responsable, la responsabilidad solidaria supone que está al mismo nivel que el responsable, que el deudor principal, ¿vale? Bueno, pues si estamos en la deuda, se supone que está en periodo voluntario, ¿vale? Pues se le puede pedir el requisito de pago una vez transcurrido dicho periodo. En más casos, una vez transcurrido el periodo voluntario de pago original de la deuda que se derive, el órgano competente dictará el acto de declaración de responsabilidad que se notificará al responsable. El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria y contemplar el párrafo C del artículo 1 del artículo 42 de esta ley, tendrá derecho, previo a la conformidad del titular actual, a solicitar la administración de la certificación de talla de las deudas y sanciones responsables de responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio. La administración tributaria será expedida dicha certificación en el plazo de tres meses de la solicitud, en tal caso que de la responsabilidad del adquiriente limitada a las deudas y sanciones de responsabilidades contenidas en la misma.